Hola que tal amigos yo soy Blaze y los quiero invitar para que asistan este sábado primero de mayo a las 5 pm a la arena Shaolin, un cartel de figuras independientes donde me enfrento mano a mano con un luchadorazo como lo es Iron Kid, los invito a que no se pierdan este sábado primero de mayo a las 5 pm en la arena Shaolin, Xonacatlán, Estado de México, Colonia Emiliano Zapata, no falten. ¡Suscríbete al canal!